Aquí enseñan a cultivar hongos para que usted los produzca en su casa. Estamos por la Facultad de Medicina que abre sus puertas para enseñar a la comunidad la importancia de la agricultura casera. Estos alimentos aportan una buena cantidad de proteínas al igual que las carnes. Además, su consumo ayuda a reducir el colesterol, regular la presión sanguínea y el azúcar en la sangre, entre otros beneficios. ¿Quieres saber lo que se necesita y cuál es el procedimiento para cultivar hongos desde el hogar? Primero, bolsas plásticas. Segundo, pasto del que crecen los potreros para llenar las bolsas. Y tercero, un estañón de metal con agua hervida para meter el pasto e hidratarlo durante 45 minutos. Cuando hierve, la deja hirviendo media hora, la saca, que escurra, si lo hace, hágalo el día anterior, en la tarde, para que en la mañana esté frío. Pasamos ese pasto a una bolsita plástica, transparente, como por capas y le ponemos semilla que se consigue ya en Costa Rica, se consigue semilla de hongos. Se le pone como capas, como un sándwich, se amarra bien esa bolsa y se mete en una cajita de cartón donde no le dé la luz. Hacemos 10, 15 días, la sacamos, ya el hongo ha cubierto la bolsa, abrimos perforaciones y ya el hongo empieza a salir. ¿Cómo lo cuidamos? Como cuidar una orquídea donde le dé poca luz, le dé aire, poco viento y con un spray le ponemos agua para que no se seque como una matita. La cosecha dura alrededor de un mes. Este taller promueve la agricultura en casa, los jardines comestibles y la importancia que esto tiene es tener sostenibilidad como cultivos en la casa. Y poder yo misma generar mis productos, tenerlo para el consumo de la familia y aprender además en el medio ambiente cómo podríamos nosotros hacer que los hongos sean un factor más de nuestra producción casera. Si desea más información sobre el cultivo de hongos, puede llamar al 2511 3048 al Centro de Investigaciones Agronómicas, quienes estarán organizando talleres sobre el tema.